Una de las artistas más queridas de Cuba es Asené Rodríguez. A propósito del aniversario 60 de la televisión, ella nos abrió las puertas de su casa para contarnos sobre este medio al que ha dedicado gran parte de su vida. Comencé en la Radio Emesora Mildíez, que me ayudó muchísimo en mi carrera artística, muchísimo. A los 12 años, porque quería ser artista. Y yo me presenté en un programa que se llamaba Buscando Estrellas para la Televisión, recitando. Y por supuesto, bueno, gané el primer premio. Decían que todos los que ganamos el primer premio, o que habíamos ganado el primer premio, nos iban a llamar para formar el elenco de CMQ Televisión, el elenco dramático. Jamás me llamaron. Yo pensé, años 51, negra, y quería querer ser actriz, era muy difícil. Actriz de versátil desempeño, que se ha extendido desde la comedia hasta el cabaret, se les recuerda especialmente por la declamación de versos de Guillén, junto a Alden Knight, pero sobre todo por su actuación dramática. Nosotros empezamos haciendo televisión en vivo. No había video ni nada, era en vivo. Aventuras en vivo, programos musicales en vivo, todo era en vivo. Yo recuerdo que yo llegaba al ICR por la mañana muy temprano, a las 7 y media, a las 8, y me iba a las 10 de la noche, porque ligábamos los actores, no solamente yo, radio con televisión. Es decir, hacíamos radio durante la mañana y a partir de las 2 de la tarde comenzábamos a hacer la televisión. Hicimos aventuras en el Estudio 11, que es un estudio pequeñito, aventuras, con árboles, con ambientación, que parecía que eran exteriores. De todos los guionistas con los que ha trabajado, recuerda a dos de ellos con especial cariño, a Joaquín Cuartas de la radio y a Maite Vera de la televisión. Con la escritora que más he trabajado, ha sido con Maite Vera. Maite y yo tenemos algo en común, que el texto de ella me es muy fácil asimilarlo. Ella es como, nosotros nos decimos las dobles, porque es como que ella piensa que yo puedo expresar lo que ella escribe. Y me siento muy incómoda. Dentro de eso, el personaje que más se acercó al público y más me llenó de alegría fue, por supuesto, esa gran telenovela que es El viejo espejo. En la pantalla grande ha incursionado en más de una decena de oportunidades desde 1962. A Cernés Rodríguez ha actuado en 15 países de Europa, África y América a lo largo de una vida caracterizada por su entrega al arte que le ha merecido muchas veces el premio a la actuación femenina y más recientemente el premio nacional de televisión. Yo me siento muy cubana, me siento cubana caminando por las calles, yendo al mercado, haciendo una cola, todo. Yo lo siento desde cada uno de los poros de mi cuerpo. Ser cubana y ser actriz, ser sincera y honesta y llegar al público. Eso sí, eso fue un principio desde que comencé a actuar. Alfonso Roque, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. No sé nada.